Por Dios, bienvenidos de regreso al canal y vamos a seguir con Five Nights at Freddy's 4 Lo siento si me río demasiado al principio pero es que me pongo muy nervioso O sea, realmente no había tenido un juego con el que me pusiera tan nervioso a la hora de jugar Me gusta mucho jugar juegos de terror pero en esta ocasión sí me pongo muy ciscado Como que estoy ya todo el tiempo temblando porque sé que en algún momento la voy a cajetear y me van a asustar feo Pero bueno, vamos ahora sí a la noche 3 a ver si la podemos pasar Porque ahora sí ya estudié un poquito mejor, ya sé de qué se trata seguramente Ya sé que en los comentarios me estuvieron funando muchísimo y diciéndome ¡Dacito! ¡Así no se hace eso! ¡Dacito! ¿Cómo estás cerrando la puerta ahí? ¡Dacito! ¡Foxy! ¡Por favor! ¡Dacito! Pero ténganme paciencia chicos Así es que vamos a darle al continue Noche número 3 Vamos a subirle a todo el volumen porque ya sabemos que tenemos que escuchar muy bien Me rasgo la nariz Ya se fue del lado izquierdo No sé de dónde se fue, no sé a dónde se fue Foxy Ok, aquí está chica Creo que Foxy está del lado izquierdo Se me está yendo el Foxy Ok, se me está yendo el Foxy demasiado rápido Está aquí, está aquí, está aquí Ok, no escucho nada Hay que fijarnos atrás Ok, se fue del lado Se sube del lado izquierdo Foxy Vale, vale, vale No hay nadie Está aquí, está aquí al lado, a la derecha Uy, ahí venía chica Ahí venía chica No escucho nada Voy a la izquierda Ahí viene, ahí viene Ok, no, ya se me coló Maldita sea Maldito mono Maldito Foxy Cómo te odio Ok, rápido, 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 rápido Cómo se coló tan rápido Ya está, ya está Bonnie del lado izquierdo Voy a valer que sí Ya se me fueron todos Ya se me fueron todos Ok, venía, venía apenas Venía apenas, venía apenas Ok, vamos al lado derecho Ahí está, ahí está Ok, se fue Me vamos a Foxy rápido Ok, ok, ok Está Foxy del lado izquierdo Está Foxy del... Digo, a Bonnie del lado izquierdo Rápido Los monitos estos Bonnie, Bonnie Uy, se puso muy intenso esto Se puso muy intenso Se puso muy intenso, chicos Empezando y se puso súper intenso Ok, chica está en la cocina Ya no hay que preocuparse por chica Ahorita Vamos a ver a Foxy Híjole, ahora tenemos que preocuparnos Por este mono Maldita sea ¿Por qué te metes al clóset? ¿Por qué demonios te metes al clóset, hijo? Ahí está, vámonos Creo que chica seguía en la cocina, ¿no? Ok, creo que... Ahí viene chica Ahí viene chica Ahí venía chica Ay, muévete mono Vale Vemos rápido a Bonnie Ahí venía, ahí venía Perfecto Y ahora aquí enfrente Ay ¿Por qué asomas tu cabezota, hijo? Ay, rápido, rápido, rápido Ahí está Atrás, atrás Chica está en la cocina Chica está en la cocina Perfecto ¿Por qué se pone el...? Ahí está, ahí está Se fue Chica estaba en la cocina, ¿verdad? Ahí está Ahí está Ok, se fue Rápido, rápido Ay, maldita sea, maldita sea Rápido, rápido, Foxy Converte en muñequito Y ahora atrás, atrás Creo que... Viene chica, viene chica Viene chica, viene chica Escucho, ahí venía chica Vamos a ver a Bonnie rápido Vamos a ver a Bonnie rápido No escucha nada Perfectísimo Atrás, rápido Creo que viene chica Vamos, vamos, vamos Foxy, vamos Quítate, quítate Chica está en la cocina Perfecto Chica está en la cocina Viene Bonnie, viene Bonnie No venía, no sé No sé si venía o no venía Ok, Foxy Creo que chica ya no está en la cocina Rápido, rápido Escucho, escucho chica Escucho chica, escucho chica Ahí venía chica Bonnie Bonnie Los muñecos atrás Los muñecos atrás Foxy Chica está en la cocina Perfecto Vamos Cuatro de la mañana Lo estamos logrando muy bien Lo estamos haciendo perfecto Lo estamos haciendo perfecto Lo estamos haciendo perfecto Chica, chica Viene chica Ya se fue Uy Se fue Atrás Aquí, Bonnie Ok, perfecto No No, no, no No, no No, no, no Bonnie, Bonnie Bonnie, Bonnie Si, no hice bien No hice bien Chica Ok, perfecto Vení ahí Atrás ¿Por qué se está ¿Por qué se mueve así La luz? ¿Por qué la luz? Ya vete, vete, vete Vete, vete, vete Bien Creo que chica Chica No, Bonnie Ahí venía Ahí venía chica Ahí venía chica Rápido, rápido Acá Rápido, rápido A la primera No lo puedo creer A la primera Lo logré Soy un crack Dos días Hasta la fiesta Muy bien Híjole Sí lo hice a la primera Pero tengo un calor Él te odia ¿Por qué me odia Si soy un niño? Solo soy un niño Te tienes que levantar Vamos Wast Levántate Levántate Wast Deja de llorear Te puedes escapar esta vez Pero tienes que apresurarte Apresúrate Wast Eso Límpiate las lágrimas Nos escapamos ¿O no? ¿Y esta niña qué? ¿Dónde está tu juguetito? El mío es Spring Bonnie ¿Mi papi dice que tengo que tener cuidado con él? ¿O si no? ¿Me va a pinchar el dedo? ¿Qué? Ah, que es una trampa para dedos Ah, ya Ok, ok Está bien así ¿Y este muñeco qué? ¿Y ahora? No, no, me fui otra vez ¿Puedo irme? Oh, sí ¿Y esta niña? Mejor ten cuidado Escuché Que cobran vida en la noche Maldita niña ¿Por qué me asustas? Y si mueres Esconde en tu cuerpo Para que nunca lo encuentre Maldita niña Te odio ¿Por qué te preocupas? Te veo en la fiesta Ja, 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 ja Hija de tu mal dormir Ja, 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 ja Está muy divertido este chamaco Y mira el Fredbear ahí en la alcantarilla ¿Qué haces ahí? ¿No eres tú el niño que siempre se esconde Debajo de la mesa y llora? Ja, ja, ja Nadie está asustado ¿Por qué estás asustado tú? Deja de ser un bebé ¿A ti qué te importa? Mira, Fredbear es sospechoso Ok, me voy de aquí Escapo de la maldita fiesta ¿Y este carro? ¿Vas a ir a la fiesta? Todos van a ir a la fiesta Oh, espera Tú tienes que ir Es tu fiesta Ja, 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 ja Qué chistoso, hijo Debería ser con el vientre ¿Hasta dónde voy a ir? Me voy a ir a casa, ¿verdad? Me voy a casa Ten cuidado, me dice ¿Y ahora? ¿No puedo ir para acá? ¿Tengo que ir para acá? Oye, pensé que me iban a asustar Les digo que yo estoy bien ciscado Estoy muy ciscado Ok, no hay nadie aquí ¿Tengo que regresar a mi cuarto? ¿Me van a encerrar en mi cuarto? ¡Hijo de maiz! ¿Por qué me asusta? Maldito mono Maldito hermano payaso Otra vez Diversión con plush trap Híjole A ver si lo logramos, chicos Oh, ah Rayos, rayos Desconecté mis audífonos Desconecté mis audífonos Ya se, ya se movió Y no escuchaba Ok Atención, atención Miren Ok Ok Ay, se movió otra vez Ok, chicos Cuarta noche Lograremos esto como unos campeones Hay que prestar bien atención de Foxy Lado izquierdo Perfecto Para el lado derecho No escucho nada ahí No hay problema Lado derecho Se fue del lado izquierdo Se fue del lado izquierdo Se fue del lado derecho Se fue del lado derecho Se fue del lado izquierdo No escuché No escuché, no escuché ¿Atrás? Ay, estaban estos monos No escuché Creo que del lado derecho Ay, venía chica Pero no escuché ¿A dónde se fue Foxy? Muevete Foxy Ok, voy al lado izquierdo A ver No escucho nada Muy bien Lado izquierdo Lado izquierdo Se fue del lado derecho Los moros de atrás Los moros de atrás Los moros de atrás Los moros de atrás Se fue del lado izquierdo Se fue del lado izquierdo Ok Lado izquierdo Lado izquierdo Ahí estaba ¿Atrás? Lado derecho Creo que Bonnie Está del lado izquierdo No escuché nada ¿Atrás? No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.